Una biblioteca virtual es un espacio en internet en donde se encuentran una serie de recursos digitales que pueden ser utilizados por los investigadores y por los estudiantes para algún proceso de formación o para investigación. En nuestra biblioteca virtual nosotros hemos puesto mucho énfasis en dotarla de bases de datos. Contamos con alrededor de 14.000 revistas científicas, de ellas un 80% son de acceso de texto completo y el restante es de tipo referencial. Digamos que tenemos una vasta cantidad de información científica que está ahora mismo siendo utilizada por nuestros investigadores. La biblioteca virtual empezó a partir del año 2001. Empezamos en realidad con, como siempre lo hacemos de a poco, empezamos con acceso a una base de datos y empezamos a recopilar algunos links de internet de todas las redes del conocimiento, eso sí, pero muy pocos. Ahora hemos crecido muchísimo, tenemos mucha información disponible. Básicamente tenemos dos áreas, una de información y otra de servicios de información. La información está dividida en bases de datos, links o recursos digitales que ya mencioné y también bibliotecas virtuales. Entonces estas bibliotecas virtuales es un conjunto de bibliotecas virtuales de todo el mundo a las que se tienen acceso libre, que las hemos puesto aquí para que la gente que busca información pueda acceder a ellas fácilmente. Y los servicios de información en cambio son servicios que presta el personal de biblioteca, como por ejemplo un profesor o un estudiante puede necesitar cierto artículo que no esté en nuestras bases de datos. Entonces esta gente se la busca en las bases de datos de otras universidades con las que formamos una red a nivel de toda América y pueden conseguirse la 24 o máximo 48 horas a esa información. La biblioteca es uno de los soportes, mucho, bien valorado en la universidad. O sea, las autoridades le han dado una prioridad a lo que es el fondo bibliográfico para investigación del estudiante. Es por ello que ustedes actualmente pueden ya disfrutar de una biblioteca amplia con libros lo más actual posible y que es un espacio realmente que el investigador acude porque le gusta, porque encuentra en él información y además el espacio y los servicios que con él ya tiene. El servicio de biblioteca que es el préstamo de libros al estudiante que puede llevarlo a domicilio, hacer uso del mismo y luego devolverlo. Adicional a ello tenemos el servicio de internet inalámbrico, el servicio de fotocopiadora. O sea, son servicios complementarios que el estudiante puede acceder. En este tiempo de la era digital es difícil mantener los esquemas tradicionales. Generalmente toda la gente ahora mismo está en internet. Para nosotros era un reto facilitarle el acceso a la bibliografía y información científica sin necesidad de que se mueva de su casa o de su oficina o de su lugar de trabajo en general. Nosotros tenemos categorizada la información. Hay dos tipos de información, una de acceso restringido a la que solamente pueden acceder estudiantes de la universidad y profesores de la universidad y otra información a la que puede acceder todo el mundo. Lo que ocurre ahí es la cuestión de derechos de uso. La universidad tiene comprado los derechos de uso para sus estudiantes y sus profesores de ciertos productos. Esos son productos que nos permiten que nada más sean vistos por personas de la comunidad universitaria. Hasta la fecha lo que tenemos en la biblioteca virtual son básicamente acceso a bases de datos científicas. Estamos trabajando en digitalizar las tesis universitarias de maestrías, en general de posgrados y de pregrado. Eso estamos por lanzarlo ya mismo. Pero hemos puesto énfasis en los recursos de carácter científico. Hay una sección en la que tenemos recursos digitales también. Estos recursos digitales tienen la característica de ser muy buenos. Me refiero a aquellas direcciones gratuitas que están en la internet y que pueden ser utilizadas por los estudiantes o por los investigadores. Tenemos un equipo de personas que está recolectándolas todo el tiempo, las está validando y las está organizando de forma que sean fáciles de acceder.